A ver, por favor, los que estáis de jueces, atentos, ¿eh? ¿Alguien de la LAYAC? Edurre. Auskoa. ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! Iba bien, pero se ha salido. ¡Bien! 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 Soroma. ¡Bien! 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 Hay una pequeña duda en el lanzamiento, porque estaba entre el Auspoac y el Edurre, pero como le ha pegado a uno de nuestros jueces, el campeón es el Auspoac. Además de que era por poco, pero el campeón Auspoac.